Y para que esté bien informado, esta es la Agenda del Día. A las 12 horas habrá una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, y será en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A la 1 de la tarde habrá una reunión de trabajo con la Comisión Especial del Fomento de la Inversión para la Ciudad de México. En Oaxaca se llevará a cabo la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca que contará con la participación de Chile como país invitado. Hasta aquí la Agenda del Día. Para Entérate de Luisa Martínez.